¡Perfecta esa combinación! ¡Y se cuela! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué volea! Y aquí lo vamos a ver repetido de nuevo. El centro ha sido sublime. No hay tiempo para más. El equipo de casa ha sufrido una dolorosa derrota. ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo para más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos que nos ofrezcan un buen espectáculo! Por fin ha llegado el momento de que el balón echa a rodar. Miguel Ángel no sabe las ganas que tengo de ver este partido. ¡Así me gusta apagando fuegos! Este será el esquema del Pirates. Hoy el equipo visitante sale con el once de gala. ¡Parece que se quiere llevar la pelota a casa! ¡Parece que se quiere llevar la pelota a casa! ¡Ah! Organizador que hace funcionar al resto de jugadores. Es de esos jugadores que parece que llevan el balón atado a la bota. Un as del regate que siempre suele dejarnos algún destello que acaba en los highlights del partido. ¡Parece olviden del partido! ¡Parece que se quiere llevar! ¡ beginna! Durham la juega. ¡Construyen bien la jugada para adelantarse! ¡Han perdido la bola! Gessier Recibe Alexis Sánchez Sabanier Se la da Alex Scott Debería mirar al centro y ponerla Rudiger no tiene problemas y despeja la pelota Se le ha ido la pinza y ha hecho una entrada absurda Debería ser tarjeta en mi opinión Cuidado que aún pueden marcar Recuperan el balón en zona de peligro A ver qué inventan La para pero hay rechace Ocasión desperdiciada Pitaba bien pero nada Qué bien tocada por encima de la defensa Gessier Juega Alexis 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 Sabanier Palón para Kessier La jugada muere a manos de la defensa Sabanier Este es Terrier Rodrigo Se lanza el ataque con la pelota en los pies A Llinja Suena el silbato que indica el final de los primeros 45 minutos Descanso 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 Se reanudará el partido tras el descanso a ver qué nos tienen preparado en este segundo tiempo. Quieren adelantarse con esa jugada bien construida. Y hasta aquí llega una buena posesión y mira aquí, va bien. Balón para Therrie. Harit. ¡Cuidado que la va a colgar! ¡Pueden ponerse por delante! ¡Para adentro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es gol! ¡Marcan el primero del partido! Jonathan David. Están armando la acción ofensiva. Balliña. Tomás Rosicky. Estira el juego para Williamson. Se hace con el balón. Bien defendido. Balón para Therrie. Recibe de nuevo Rodrigo. y se interpone con esa parada. Lorenz. Sigue buscando el área contraria. a camino de la red. Gol, 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 gol. Gol que empata el partido. Balón para Therrie. Sabanier. Ya no queda mucho margen para la táctica. El que marque se lleva al encuentro. Sabanier. Recibe Balliña. Harit. Este es Therrie. Va por el balón y recupera la posesión. El hambre de gol es patente en las gradas. Menudos gritos pegan para animar a su equipo a romper la igualada. Ojo que puede centrar. Roban la pelota en tres cuartos de campo. Terminan los 90 minutos y no hay vencedor ni vencido. Nos vamos a la prórroga. Rueda el balón en la primera parte de la prórroga. Ahora se nota mucho el cansancio y cualquier pequeño detalle puede decidir el partido. Posesión perdida. Palliña. Thuram la juega. Sabanier. La recibe Thuram. Sabanier. Corta el pase en el momento justo. Williamson. Tomás Rosicky. No ha hecho un buen pase. El añadido será de un minuto. Acaba la primera parte de la prórroga y adivinen el resultado. Sí, sí. Seguimos con empate. Empieza la segunda mitad de la prórroga. Y veremos cómo aguantan las fuerzas de aquí al final del choque. Sabanier. Este es Terrié. Harit. Se lanzan al ataque ahora que estamos en los últimos minutos del encuentro. Un gol sería decisivo. Alexis. Tomás Rosicky. Corta esa gran jugada. Deja seguir el juego a pesar de la entrada. Harit. Buenísimo ese pase. Le ha roto el cuello a la defensa. Podrían adelantarse. Y es penalti. Mucho cuidado que esto puede cambiar el curso del partido. Esto se va a quedar en penalti a secas. Sin amarilla ni nada. Sí, el penalti estaba claro. Pero la cartulina no tanto. Pueden volver a ponerse por delante. Adivinó el lanzamiento y lo paró. El tiempo pasa y no hay vencedor. Si no queremos estar aquí hasta mañana, no queda otro remedio que ir a los penaltis. Allá va. A por el primer lanzamiento. Y entra el penalti. Se aproxima el balón. Parece que con frialdad. Y logra transformar la pena máxima. Cara de concentración antes de lanzar. Ha sido una parada magnífica. Ahí va. Por la mismísima escuadra. Menudo penalti se ha inventado. Y el penalti acaba dentro sin problemas. Y ahí va. Dispuesto a lanzar su penalti. La paró Campos. Ya está. Ya ha entrado. Ya puede respirar. Y ese penalti va para adentro. Momento de máxima concentración antes de lanzar. Intervención magistral. Sabe cuánto hay en juego con este disparo. Si mete el penalti, ganan. Es el gol de la victoria para su equipo. Y qué manera. Controlando los nervios y la técnica. Puede estar muy orgullosa. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. East stream. ¿Quégliere states baile? Faculty zeich volcano. Ah, bueno. Yo y ya está. Gracias.